Nuevamente estamos sobre la vía doble carril Bucaramanga-Barranca de Hermeja debido a toda la problemática que tenemos desde el 2018 con inundaciones generadas por la empresa ANI, por Ruta del Cacao y Perrocol, para que nos den prontas soluciones de toda la problemática, para que a ver si con esta voz que estamos hablando a todos los medios de comunicación, a la Procuraduría, a la Contraloría, a todos los entes de control, por fin podemos tener una escucha y podemos tener unas obras en nuestro sector que verdaderamente funcionen, porque nuestro sector era un sector que vivía tranquilo, que dormía tranquilo, que no sufría ninguna clase de inundación por parte de ninguna obra antes vista, y ahora luego de que vienen las obras doble calzada Bucaramanga-Yondó, desde el 2018 venimos en una constante queja, en una constante recorridos, actas, recorridos y actas, y de ahí no pasamos, necesitamos obras verdaderas, y como no hemos visto hasta el día de hoy las obras verdaderas, seguimos en la tónica, hoy a partir de las ocho de la mañana, empezamos con los cierres intermitentes, y nos vamos a quedar aquí hasta que venga la empresa ANI, Perrocol y Ruta del Cacao y nos atiendan la problemática, y nos digan cuál es la obra que verdaderamente nos va a funcionar.